Bueno familia, de mientras que pasa esto tan bonito que me han pasado los de Drake Moon pa' que ponga al principio de mis vídeos, voy a decir que lo siento porque este vídeo se grabó mal ¿Vale? No sé por qué, pero bueno, lo siento Muy buenas a todos familia, soy Putupin y bienvenidos a otro vídeo de Drake Moon Y familia, hoy tengo musiquita puesta, normalmente grabo los vídeos Y luego los edito y les pongo la música y los grabo sin música, entonces esta vez estoy motivado Depende de la música que suene, hablaré de una forma, hablaré de otra, me motivaré de una forma o me motivaré de otra Y me estoy mirando a la cámara y cuando pongo voces, o sea cuando pongo caras de gilipollas me veo Y veo cuán gilipollas puedo ser Bueno en fin, familia, os traigo un vídeo de Drake Moon, tengo 336 pavos ¿Vale? Y con esos pavos pues voy a abrir cajas, como no, que sorpresa Bueno, 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 no sé si en el último vídeo de CSGO Strong hice algún tipo de sorteo No estoy seguro, no, no, que digo de CSGO Strong, pero si tenemos dos cuchillitos que sortear el ganador Y tenemos un M4 Icarus Fell para otro ganador Bueno, bueno, vamos a comenzar abriendo unas USP de mientras que os explico ¿Vale? Vamos a dejar aquí abajo en la descripción los ganadores de los vídeos anteriores Y en este vídeo vamos a hacer un sorteo ¿Cuál? Pues no lo sé, familia, no lo sé Vais a tener que ver el vídeo porque sé que hay mucha gente que viene solo para los sorteos Incluso hay veces que hay gente que pone participo en los comentarios Cuando yo digo que digan otra cosa totalmente diferente a participo ¿Vale? Entonces, vamos a, no sé, en algún momento del vídeo al principio Al final, en medio del vídeo, diré quién ha sido Perdón, cuál ha sido la skin que voy a sortear y cómo participar en ella Así que estar atentos al vídeo ¿Vale? Estar atentos al vídeo así Así obligamos a la gente que solo viene para los sorteos Que al menos estén un ratito con nosotros ¿Qué os parece? Bueno, vamos a seguir abriendo USPs Creo que todo el tema relacionado con Drake Moon Sobre las páginas y todo esto queda zanjado Ya no voy a hablar más sobre este tema A no ser que vuelva a salir otro salseo y otra historia Entonces tendré que volver a poner mi postura, ¿no? Delante de todo esto Pero en principio no voy a daros más la chapa con ese tema Así que vamos a abrir USPs hasta que nos salga algo Debería salirnos algo, ¿vale? Espero que me salga algo y poder decir Cambiamos de caja Bueno, familia, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo La verdad, todo lo relacionado con los openings Con CSGO Mañana, si puedo Mañana es miércoles Mañana miércoles o el jueves Os voy a traer Los putosios más pelos del CSGO Semana 3, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis Aún podéis, aún estáis a tiempo de mandarme los clips Me podéis mandar vuestros clips Ya sabéis, al correo electrónico Putupau.hotmail.com Y si son la polla, pues seguramente saldrán seleccionados Y en otro orden de cosas Esta noche, familia, sale el DLC nuevo De Dead by Daylight Estamos hablando de que en este DLC van a poner un nuevo mapa Y un nuevo asesino Y el nuevo asesino es rollo... ¿Cómo deciros? Creo que es como el de Viernes 13 ¿No? Una especie de... De Jason Que yo sepa, ¿no? Se supone que se... Quizá me estoy colando Pero creo que es rollo Jason, ¿vale? Y es como una especie de camping, ¿no? El mapa, o sea... Brutal, brutal Os lo recomiendo 100% Y luego, en otro orden de cosas también importantes Pasaros por mi canal secundario Que lo tenéis abajo en la descripción Donde también subo vídeos Y también hago sorteos, ¿de acuerdo? Y también hago openings de cajas Entonces, ¿qué estáis haciendo si no estáis suscritos? Todavía vaya bayoneta que se acaban de sacar En mi fucking face El BitSkins este Punto pollas Puta bayoneta Doppler 170 pavos Enhorabuena BitSkins, tío Eres el puto amo Se ha sacado una skin Tochita Tochita, Tochita, Tochita ¿Y qué sortearemos hoy? Pues no sé Depende de cómo nos vaya De momento estamos palmando, ¿vale? Tampoco estamos palmando mucho Pero... Pero me gustaría que me saliera algo tocho, ¿no? Las USP, tío Y si las abrimos de tres en tres Y vamos ya más a... A la faena, ¿eh? A lo que nos interesa, ¿eh? A lo que nos interesa a todos, ¿eh? A verme tirar dinero Hoy como hemos empezado el vídeo abriendo cajas Hoy no voy a abrir una Mewtwo, ¿eh? Abrir una Mewtwo es un suicidio Algún día quizá un especial así En plan... Voy a abrir una Mewtwo, ¿vale? Pero algo muy raro Muy raro, ¿vale? Muy raro O sea, las Mewtwo Cakes para mí me parecen Os lo juro, una tirada de pasta increíble Es para los más ricos Los más ricos son los que van a perder más pasta Dos Royal Blue Dame alguna menos, no Y las dos field testers, ¿no? Pssst, hijos de puta Bueno, las tailers valen unos renta y cuatro Hemos sacado algo de profit Pero yo pens... Yo pensaba que mínimo una Caimán, ¿no? Una Overgrowth Para decir hemos sacado profit Y cambiar de caja Mínimo 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 Estaría bien que nos dieran una Caimán Una Overgrowth Recordad que aquí abajo podéis mirar Cuáles son las posibilidades De que os salgan todas las skins dentro de... No, tío, hijo de puta Mira, esto quizá vale algo Dos pavos No vale, no Si estuvieran recién fabricados Vale doce pavos, ¿eh? La Royal Blue Telita Doce o trece Doce o trece dólares, vale Mmm... A ver, no estamos perdiendo mucha pasta En la de USP, ¿vale? Es la típica caja donde vas perdiendo Muy poco a poco Pero hemos perdido ya creo que seis pavos Desde que estamos aquí, ¿vale? O sea... No hemos perdido tampoco Pero tampoco tan poco hemos perdido Bueno, hemos sacado aquí una Stylers Uno renta y cuatro Y como veis Perdemos, sacamos Perdemos, sacamos Perdemos, sacamos Pero yo quiero pegar un palo aquí en esta caja Y sacar una Kill Confirmed Una Orion Antes salía más, tío, en esta caja, ¿no? De Orion y Kill Confirmed Me da a mí la sensación De que antes sacaba mejor profit En la de USP No sé, a veces veo hay gente Que le salen Kill Confirmeds En esta caja, pero... No sé, yo llevo mucho tiempo Que en esta caja No me sale nada más allá De una Kayman, ¿eh? Os lo digo en serio Vamos a seguir tirándole Pero fijaros, ¿eh? 322 pavos Y siguen sin darme una Kill Confirmed ¿Y si abrimos de 5 en 5? ¿Tendremos más posibilidades? ¿Tendremos más posibilidades? Claro, es que de 5 en 5 ya son 5 pavos ¿Sabes lo que te digo? Pero venga, vamos allá 5 pavos, hombre Claro que sí Vamos a ir abriendo cajitas de estas Dame algo, Pepi Mira, a una nos quedamos de esta Vale, pues... Pues de 5 en 5 Digo yo que... Estamos tentando bastante la suerte Para que nos dé algo medianamente bueno Medianamente Mira, entre una y otra Medianamente, loco No pido nada del otro mundo Dame una Kayman Una Overgrowth Claro, así fijaros como va bajando la pasta, ¿eh? 314 Telita Telita, dame algo Kayman Aleluya Arigatou Usaimas 4,57 Vale, me parece bien Me parece bien Pero no, si hemos perdido pasta Porque estos 4,57 Nos ponemos en 320 y pico ¿Teníamos 336? Hemos perdido pasta Hemos perdido bastante pasta Vamos a ver si la recuperamos En la Halloween Bone Una caja que han puesto para Halloween La cual Le pueden salir cosas muy interesantes Como estas dos Incluso diría Esta también está bastante guay, ¿vale? Es una caja que han puesto en plan Para pobres, ¿no? O sea, 1,23 Es una caja bastante baratita Donde te pueden salir cosas Muy chulas Ya os digo Y tienen bastantes posibilidades De que salgan estas 3 Bastantes posibilidades De hecho, a mí en esta caja Me han dropeado Una Dead by Kitty Y una Primal Cyber, ¿vale? Que ambas están bastante bien O sea, hablamos de que esto está a 6 o 7 pavos O sea, que multiplicas por 7 de las ganancias Y eso está mínimo a 15 pavos O 16 pavos Si te sale un field tested, ¿vale? Ya más para arriba Pues aún te sacas más profit, ¿vale? Vamos a abrir de 2 en 2 O de 3 en 3 No, de 3 en 3 Bueno, sí, de 3 en 3 ¿Por qué no? Hasta que nos salga algo Que sea profit, ¿vale? Así también vais viendo a vosotros ¡Oh! ¿Qué es esta mierda putupao? Pero si no se te ve Pero si parece que hemos vuelto a Pixelandia Eh... Sí Vale Sí El tema es que quería abrir el vídeo Haciendo 5 cajas Y cuando hice 5 cajas Estaba grabando con un programa Que no tenía suficiente potencia Para lo que viene siendo 5 cajas Porque al mover 5 cajas a la vez Pasan muchos frames Y se pixela Y lo siento Lo siento, familia Lo siento de verdad O sea Es un puto fallo de novato No había caído en que pasaría esto Si abría 5 cajas Porque la última vez que grabé Abrí de una en una Y el vídeo quedó de puta madre Entonces Pues... Pues lo siento, ¿vale? No volverá a pasar Os lo juro Lo prometo Aquí delante de todos ustedes Lo prometo Más o menos Que es lo que puede costar Que te salga algo Una Neon Raider Esto no vale nada Vale uno y pico Eso sí, vale más Y la B250 también es profit, ¿vale? Pero buscamos algo Que nos dé bastante profit No algo que sea un poco más caro Que la caja, ¿vale? Sino algo que sea bastante profit Otra B250 muertos Como veis esta caja no está nada mal Nos dropean cosas que están Medianamente decentes No perdemos mucha pasta Y es raro que te dé algo Que valga muy poco Como por ejemplo Pasa bastante quizá Con la de USP, ¿vale? Mirar así Nos ha salido la catacombs Esto es lo peor Que te puede salir en esta caja 17 céntimos, ¿vale? Es lo peor Que te puede salir Todo lo otro vale Al menos 60-70 céntimos Que está bien Es la mitad de lo que has pagado Y nos sale basura Y nos sale basura ahora Vamos a seguir dándole Vamos a seguir dándole Teníamos 336 euros Creo cuando hemos empezado O algo por así Vamos a ver con cuánto Acabamos en skins ¿De acuerdo? Otra muertos Ya os digo La idea es mínimo Que nos salga una Primal Cyber ¿Vale? De estas Mínimo Mínimo Y eso nos lo quedaríamos Lo otro Pues lo vendemos ¿Vale? Ahora casi Imaginaros que sale este roll ¿Sabes? Imaginaros que sale este antes Dead by Kitty Bueno Es mucha pasta esto Son 30 pavos casi O sea 30 pavos casi Hablamos de que hemos puesto 3 euros en la caja No está nada mal Madre mía ¿Qué pasa? Que tengo que abrir De 5 en 5 Mira Y a este tío Le dan una Primal Cyber Y a mí no Que estoy abriendo De 3 en 3 Motherfucker ¿Y este cuántas habrá abierto? En fin Una cartel Esto es casi 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 profit ¿Ves? 2 con 58 Esto ya es doblar Lo que hemos puesto ¿Vale? Pero tengo intención De sacar algo Más profit ¿Vale? ¡Nieh! ¡Nieh! Bueno Venga Venga Vamos a seguir Porque Aún quedan 300 pavos ¿Vale? Aún quedan 300 pavos Es bastante pasta Y nos sale otra cartel Vamos recuperando un poco Vamos perdiendo otro poco Pero la idea La idea es Que nos salga algo decente Si nos sale una USB Kill Confirmed Lo flipas Porque realmente O sea Con eso ya Sería profito Lo que hemos abierto ¿Vale? Con una Kill Confirmed Nada Una P250 Tú muerto Tú muerto Tú muerto Vale No está mal tampoco ¿No? Los armas que nos han dado Basta O sea Más de lo que hemos pagado Está bien Estamos recuperando Fijaros que seguimos Manteniéndonos ¿No? Por ahí Ahora que no creo Que nos mantengamos Estas dos no valen Ni para atrás Ni para atrás Valen una mierda Minimal war 80 céntimos Y esto no vale nada Hola ¿Te vendes? Vale Esto se ha bugueado Bueno Vamos a seguir abriendo Familia ¿Qué me pasa tío? No sé hablar ¿O qué pasa? Dos Wingshot de estas Tío Y si abrimos Es que de 5 en 5 Quizá empezamos a perder pasta Porque si ¿No? Estoy pensando A ver De 5 en 5 De 4 en 4 Va Ni para ti ni para mí De 4 en 4 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Una Mc Raider tío Echa mierda Que ni sale aquí ¿Sabes? Ni sale No se vende ¿Por qué no se vende? ¿Qué cojones? Ah sí que se vende Lo que va como con lag ¿No? ¿Es mi lag? ¿O es el lag de la página? ¿Qué coño? Mc 10 Neon Raider ¿Es lag de la página esto? Yo tengo lag Voy a abrir una página Esperadme un segundo Voy a parar la música Bueno familia Hemos vuelto He conseguido que la página funcione Bueno lo he conseguido yo No La página supongo que Después de tanto rato Funcionando mal Tenía que funcionar bien Nunca me había pasado esto ¿No? Que la página funcionara mal A nivel de que tuviera lag De que tuviera algún tipo de problema Con los servidores Parece que ha sido algo momentáneo Supongo que Al ser las 6 de la mañana Y solo haber 900 personas jugando 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 en Uganda ¿No? En Uganda Ehm Oye tengo el pelo plano ¿Estoy peinado? ¿En serio? ¿Por qué me peinado? ¿Por qué estoy peinado? No debería estar peinado Bueno venga me voy a peinar Como un niño bueno ¿Vale? Hola chicos Estoy peinado Bueno es que ni peinao Estoy del todo peinao ¿Eh? Bueno en fin Nos dejamos de gilipolleces Seguimos abriendo cajas Que es a lo que íbamos Una Faser Pensaba que van a sacar Hijo de puta 240 pavos en minimalware Que cabrón En fin familia Y aquí una Una fuel injector En fin ¿Qué quiere decir? Que básicamente Nunca me había pasado esto ¿No? De que hubiera ido mal la página Nunca 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 Es la primera vez Supongo que Al ser tan tarde ¿No? Y que solo hay 900 personas Deben estar haciendo un Un reseteo de los servers O alguna movida por el estilo Y por eso iba tan lag ¿No? Así que Ah prima A ver Volvemos con lo que está Vamos a intentar sacar Una skin buena En esta caja ¿Vale? Vamos a abrir las de Resen 3 Y vamos a intentar Pues que nos toque Yo que sé Una prime Al saber Una dead Vaikido Una kill Confirmed De momento Dos Tres mierdas De todas formas Estoy pensando Que el vídeo Se hace un poco aburrido Empezando de esta forma ¿No? O sea Me está pareciendo Me estoy aburriendo yo Entonces yo supongo Que lo que estoy transmitiendo Es aburrimiento ¿No? O sea Que vamos a abrir De 5 en 5 ¿Qué coño? Vamos a abrir De 5 en 5 ¿Vale? Vale familia Aquí tenía que empezar Lo divertido Del vídeo ¿No? O sea Me pongo a abrir Quejas de 5 en 5 Me dejo la pasta Y tal Pero se ve tan pixelado Que da puto asco O sea Da puto asco Os lo digo en serio Lo siento Así de esta forma Hay unas posibilidades De que nos toque algo De hecho estoy pensando Dead by Kitty Chaval Dead 27 pavos En minimal wear Recuperamos la inversión Familia Recuperamos la inversión Pero de verdad Pues mira Creo que es un buen momento Para decir Que vamos a sortear Esta preciosa arma Me gusta mucho Esta P90 Un día de estos Prometo que me la pillaré A no ser que salga Una nueva brutalísima Me la pillaré Con esta track Que es muy cara Con esta track Esta arma Y es preciosa 30 pavitos de skin Para vosotros Y que tenéis que Que comentar Pues tenéis que Comentar algo Que coño Una snorkey Vale Tenéis que comentar Algo relacionado Con los gatos Vale Dead by Kitty Y es muerte Por gatito Vale Tenéis que Nada de muerte No gatitos No les deseéis La muerte Pobrecitos gatitos Tenéis que Decirme algo Algo relacionado Con los gatos Vale A poder ser Kawai O gracioso Vale Una de dos Kawai o gracioso Así que la gente El otro día Mataría a tres gatos No me siento orgulloso Pero lo volvería a hacer Porque tengo Un severo problema Aquí mental Vale Hemos sacado Una muy buena skin Y vamos a intentar Ahora sacar De la mini drake Vale De la mini drake Vamos a intentar sacar ¿Cuál de la mini drake? Pues la M4 Rey dragón La elemental De agua O la frontside Misty Vamos allá Este va a ser un vídeo Abriendo cajas De 5 en 5 Vale De 5 en 5 Vamos a ir abriendo Varias cajas Y todas de 5 en 5 Hasta sacar Algo Interesante Algo que sea Bastante profit ¿Vale? En este caso Ojo Ya estamos gastando 10 euros Por cada rol 10 pavos Frontside Misty Y Trigon Chaval O sea No me quejo 10 pavos por aquí Y dos y pico por aquí Lo voy a vender Porque ya sabéis Que si no valen Más de 4 euros O 5 No las saco ¿Vale? Pero tenemos ya En ganancias Esto ¿Hola? He vendido la Me ha troleado No, no, no Me ha troleado He vendido la He vendido Bueno, es igual No pasa nada Hemos perdido Una Frontside Misty ¿Vale? Familia Aquí es donde Perdemos la pasta En un momento Como no nos salga Algo profit 5 Son 40 pavos Esto Os estáis viendo Esta puta mierda Al menos Suerte que nos han salido Dos que estaban ahí Medio decentes O sea De 5 tiradas 3 Mac 10 Y dos Putas Camaleón Por favor Y ahora 2x Rey ¿Habéis notado la chapuza Que estoy haciendo Para que el vídeo No quede tan chapuza? O sea Estoy arreglando una chapuza Con una chapuza Me siento como un fontanero Español De 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 los años 80 ¿Sabes? Aquí hay Hay nivel Nos tiene que salir Por lo menos Algo Que valga Por lo menos Algo que valga Yo que sé 15 pavos Vuelve a ir mal Vuelve a ir mal La página No me lo creo Vuelve a ir mal Dame algo que vale 15 pavos Al menos Vale Creo que tenemos Algo que vale La acuamarina Creo que vale Al menos 12 O así No Están Battlescarret No vale Esta tirada Dios Dame algo Pepino Por favor Estamos gastando Mucha pasta Aquí La cover No es una buena caja Para abrir de 5 en 5 Manowar No recuperamos Vale familia Esto es como una aventura Entre vosotros Los espectadores Y yo O sea ¿Cómo arreglo? Este vídeo Es imposible Lo debería tirar a la basura Pero claro Me deja otros Cientos y pico pavos Para hacer el vídeo Entonces no puedo coger Y no subir este vídeo Porque además Hay un sorteo Que tengo que anunciar Y además hay Skins que tengo que anunciar Los ganadores Este vídeo Se tenía que subir Estuviera como estuviera Y está así de mierda Lo siento Aquí vamos a palmar Toda la pasta Chaval Pero es que no renta No renta Estamos palmando Ahí un montón de pasta Necesito Algo pepino Por favor Algo pepino Otra acuamarina Nos dan Todo el rato La acuamarina Esta petadísima Que no la quiero Que está reventada Me la debería quedar Pero es que está Reventadísima Es que son Están battle scared Esto no lo quiero Para nada Tío Acuamarina Fire elemental Gamaleón Gamaleón Esta creo que está mejor 13 pavos Lo doy por bueno Lo doy por bueno Ya os lo digo Lo doy por bueno ¿Sabes? O sea Paso de esta mierda Me quedo esto 166 pavos Madre mía Lo que hemos bajado Y aquí solo tenemos esto Solo tenemos vuestra skin Y estas cosillas aquí Cacas Cartel Cartel Elite will Elite will Aquí deberíamos sacar Un arma que por lo menos Valga 8 o 10 pavos ¿Vale? Para que cambiemos de caja ¿Llegaremos a dar la vuelta? No creo porque cuchillos Es imposible ¿Vale? Cuchillos es imposible Que abramos Y Drake A este paso también ¡Oh! Wasted land Wasted land Wasted land 20 pavos Minimalware Ya está Vale Aquí hemos sacado profit Suerte que hemos llegado A la caja de acá Y nos hemos ido ya De la cobert La cobert Es una caja Donde puedes perder Mucha pasta Ojo Te puede salir muy profit Esta caja ¿Vale? Te puede salir una dragon lord Te puede salir una medusa Te puede salir una fire serpent Y armas muy tochas Con una posibilidad Bastante alta En comparación a otras cajas De que te salga La que tengo miedo Es de esta A mi en esta caja Nunca me ha salido Nada bueno Nunca Así que vamos a abrir De 5 con 5 Y esperemos que nos salga Algo decente Guardian de Solite Space ¡Madre mía! Profit 18 pavos ¡Olé! ¡Olé! Pues de puta madre Y la de La guardia en esta También me la quedo O la vendo Para seguir abriendo cajas Me la guardo Para seguir abriendo cajas ¿Vale? Cuchillos No Mewtwo Menos ¿Y esto gente? ¿Qué? ¿Esto qué? Esto son 50 pavos ¿Lo hacemos? ¿Con dos cojones? Venga 50 pavos I don't give a fuck ¡Pum! Bueno Nos han salido dos Aquamarina Una Frontside Misty Aquamarina Una de 17 pavos Yo creo que vale Yo creo que vale la pena Vamos a vender la caca Y nos quedamos con lo otro ¿Vale? Hemos hecho un rol de 50 pavos Y hemos sacado aquí Hemos vendido dos de seis Y hemos sacado 10 Y 10, 20 Y casi 40 43 euros Más o menos Hemos sacado Y hemos pagado 50 Bueno Más o menos Vale, vale Familia Esto no sé si hacerlo La nueva caja de USPs 5 USPs Son 50 Son 60 pavos esto No, mira 60 pavos, chaval 60 fucking pavos 3 3 Profit Profit 20 Mira Profit Hemos sacado Un poquito de profit No mucho Hemos sacado un poco de profit ¿Vale? Hemos sacado 3 skins de 20 Y ya está Nos llega para esta Para 5 de estas No, no es profit Solo es 2 Solo es 2 Solo es 2 Ya está Ya no puedo hacer más Abriendo de esto Lo que puedo hacer Es abrir una de estas Y que me salga Una hiper bestia Y irnos contentos a casa Irnos contentos a casa No Safari Fresh Safari Fresh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos queda Por una de estas Una Wasteland Dame una Wasteland Ay primo Dame una Wasteland Primo Pues no Aquí al final Hemos palmado ¿Vale? Hemos palmado El tío este se las ha llevado ¿Vale? El tío este se ha llevado Nuestras Wasteland Hijo de puta Hijo de puta Vale pues Familia Bueno Bueno Está Tampoco Está mal Está bastante mal Esto sea 203 Dólares De 330 ¿Vale? Hemos perdido 130 dólares ¿Vale? 133 dólares Si que es verdad Que donde le hemos liado Ha sido aquí En esta caja de aquí Es donde hemos palmado ¿Vale? En esta caja de aquí Hemos palmado Muchísimo Pero Las demás han estado Bastante bien Y sin embargo Yo en esta caja Muchos días Me he sacado profit Pero os recomiendo Que si vais a abrir Cover Las abráis de una en una Nunca de 5 en 5 ¿Vale? Porque parece ser Que hay muchas posibilidades De que se repitan skins Y que De que esas skins sean Las Mac 10 O las Auscamaleon Así que No os lo recomiendo De verdad Os lo digo No os recomiendo Abrir esta caja De 5 en 5 Las otras ya habéis visto Que bueno Más bien Más mal Te puede salir bien la jugada Te puede salir mal la jugada Pero Para nada Os recomiendo Que habráis de 5 en 5 Ya lo habéis visto Es que Que más que deciros Bueno familia Os recuerdo que abajo Tenéis Los ganadores De los dos cuchillos Y de la M4 Eh Guardián No M4 guardián Que guardián La M4 Eh No me viene Icarus Fel Caída de Icarus ¿Vale? Caída de Icarus En Recién fabricado Y que si sois los ganadores Me habléis por mensaje privado En Youtube Me habláis un mensaje privado Y me enviéis vuestro trade link De tal forma que yo directamente Os enviaré la skin ¿De acuerdo familia? Y ya sabéis que tenéis que poner algo relacionado Con los gatitos ¿Eh? Algo que sea kawaii de Sune O si no Algo que sea gracioso Lo que se os ocurra Y ya veré quien se lleva esta preciosa Dead by Cutie Minimalware Así que familia Dicho esto Y dicho que tenéis abajo en la descripción El código De Drake Moon Mío Que es el código Putupau El link para venir Y tener gratis 69 céntimos Para abrir cajitas Ya no tengo nada más que decir Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo apoyéis Con vuestro like Como siempre Y Drake Moon Se ha ido a la puta El mejor momento para finalizar Sed felices Peace